Feliz cumpleaños vos. Te agradezco y por supuesto le agradezco la visita. Y bueno, cumplimos 23 años, digo siempre al servicio del productor, y gracias a los productores por el acompañamiento que seguro que nos están brindiendo hasta el momento y nos siguen brindando. Lo dijiste bien cuando comenzaron con el remate de la invernada. El apoyo de la gente, el apoyo de los compradores, unos no sé cuántos remitentes hicieron posible este remate aniversario. Sí, totalmente, por supuesto. Si no fuera por el apoyo de los remitentes y los compradores, nosotros no estaríamos dando remate. Eso es como quien quiere dar un remate si es Doña Vaca. Así de sencillo. Pero muy contento, por eso que vuelvo a repetirle el agradecimiento a todos los productores, a los compradores que siempre nos acompañan, al personal de la casa que, como dije allá, no son empleados, son amigos. Lo mismo que me queda por decir por el martillo. El martillo yo no lo tengo como martillo de la casa, he escuchado una cosa. Es un amigo de la casa. De esa forma lo veo yo. Hugo, lotes de terneros, se están escuchando todavía el sonido de fondo, una cabeza de ternerada espectacular. No, no, buenísimo, buenísimo. A pesar de que el ternero tiene algunos kilos de menos que los que... Hay gente que trajo hoy, la misma que trae el año pasado, y le están faltando 20 kilos por ternero. No, pero lógico, los campos están secos y el animal va perdiendo kilos. La vaca no tiene leche, por lo tanto, pero igual el terneraje de primera y aparte de mucha clase. Y con muchísimas manos que vinieron ahí a comprar, no solamente de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa, de toda la zona. Sí, felizmente de todos lados. Yo tenía previsto que no estaba nervioso porque podían faltar gente. Con las promesas que teníamos, por eso estaba tranquilo. Bueno, felicitaciones, Hugo, a seguir cumpliendo años así, como me parece que es importante. Entre amigos, con remitentes, buen remate. Y bueno, que esta ganadería siga apoyando al productor como lo tiene que hacer el gobierno que no lo hace. No, no, por supuesto, por supuesto. Siempre, como dice Arzó, a la gente hay que dejarla trabajar. Si el productor sabe qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, que llame una cosa, eso es lo que en realidad se necesita. Que nos dejen trabajar. Macanudo. Creo que ya falta menos para que nos dejen trabajar.